Yo sigo andando Yo sigo andando Yo sigo andando, nena Yo sigo andando Yo sigo andando, nena Todo en la avenida Te voy a encontrar Daremos la vuelta Y después a pedalear Y yo Yo sigo andando Yo sigo andando, nena 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 Y ya está. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!